... Abre sus puertas FITUR 2015, la feria internacional de turismo... ...que acoge a la industria turística mundial... ...y en un evento de estas características no podía faltar Castilla y León... ...donde la consejera de Cultura y Turismo ha presentado el nuevo portal turístico... ...TurismoCastillaYLeón.com, una herramienta diseñada para convertirse... ...en el escaparate turístico y cultural más avanzado de nuestra comunidad... ...dotado de las últimas tecnologías en materia de navegabilidad, usabilidad... ...interacción con el usuario y georreferenciación de recursos... ...y esto también nos permite presentar la información turística... ...peorizando el aspecto visual, el aspecto gráfico con imágenes de alta calidad... ...de nuestra oferta turística, acompañada también de textos breves... ...con un enfoque más promocional, intuitivo y orientado también... ...al usuario habitual de internet. Alicia García ha explicado que el nuevo portal turístico... ...se renueva completamente con unos objetivos concretos. Promocionar la imagen de Castilla y León como destino turístico y cultural... ...dinamizar el tejido empresarial regional, convirtiéndole también al visitante... ...lógicamente en un consumidor de recursos y actividades. Trasladar también adecuadamente las estrategias de promoción que se emprendan... ...y potenciar la interacción con los usuarios a través de servicios colaborativos. Impulsar la internacionalización de nuestra oferta a través de la traducción... ...de los contenidos y elaboración de versiones de la web en inglés y en francés... ...y garantizar el dinamismo y la capacidad de respuesta frente a nuevas propuestas... ...o prioridades tanto en la oferta turística como en su promoción. Un novedoso portal web de turismo orientado al usuario 2.0... ...y enfocado en el equilibrio, promoción, comercialización de la oferta de la comunidad.